A ver cómo dicen... ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar el mundo entero Como gritar que hemos soñado Si hemos perdido, hemos ganado Por Dios, por Dios Por Dios Es tic-tac, no es axel, chicas Vamos, afuera, afuera con él Porque es todo progoso Como si te fuera a dar bola, prisa A mí me va a dar la tic-tac Pa, 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 tero, 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 tero Dale, chicas, no sean pendejas, ¿eh? Déjenlo cantar Tócate la que quieras ¡No! ¿Cómo vas a decir tocate? ¡No! Pero no Ella está de novia, yo no ¿Y vos? No, dejá de misteriquear Acá la única soltera soy yo, ¿sabés? Tengo todos tus CDs, me sé todos tus temas Son inolvidables, divinos A mí me encanta, perdón, perdón, perdón A mí me encanta ese que es Hasta que me olvides voy a intentarlo No, no, sale bien, pero no es bien No, no, no Como que es de... No, ¿verdad que es de Luis Miguel? No, más que de Luis Miguel Ah, pero eso es mucho mejor que él, ¿eh? Sí, sí, sí Ok, pero ahora se va Es divino, es un... No, no, pero, pero, pero ¿Vos conocés a Tic-Tac, Montaner? Porque íbamos a hacer un dúo chévere Y nunca me llamó, nunca lo mismo más ¿Qué pasa? Porque es Tic-Tac, es el mismo Montaner, Cuchy Crunchy Eh, nada, 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 nada Chica, se va Vamos, vamos Te amo, te amo Vale, chicas, Dios ¡Uah! ¡Ah! ¡Eh, dale! ¡Esto es de todo en la dos! Me dijo comiéndose a Axel ¡Qué injusticia, eh! Por Dios, yo estoy súper sola El Nyri ya no me da ni la hora Date un verita Mejor de amor es que yo, mira No te creas, ¿eh? ¿Ah, no? Ah, ah,ás Cotillo sabía que tanta suerte no podías tener, ¿no? Dios, ¿qué te pasó que te metió en los cu... ¡Ay, qué guacho este tipo! No, pará, pero no, no, todo bien con el tronco, pero nada, desde que nos arreglamos después de lo de Juan, no sé, algo se perdió, está como aburrido. Aburrido, mejor, mejor, agradecer que sea aburrido, yo me peleo todos los días con Tacho. Ah, yo con el pelo estoy re bien. Sí, re bien, re bien. Ojo, igual nos pasa un poco lo que te pasa a vos con Rama, ¿viste? Estamos como en la misma, como una meseta, nunca un tercero. Ojo, no es que quiera un tercero, pero qué sé yo, un Juan, un Pedro. Pedro. Bueno, o un Juan Pedro que me tiró un lanzán y algo, chicas. Para esterequear un poquito. Para esterequear y después usen estérica, escuchad. Sí. Bueno, vamos a ir a la clase de filosofía aplicada. ¡Filosofía! Ay, gordi, corrazo, se te aburre a Rama, mirá las estilagas. Ay, mira, eso es un ignorante. Mira, le va a ser bien, chicas. No, gracias, no tenemos ganas de dormir, ¿viste? ¡Qué sorpresa! ¿Todas vienen a mi clase de filosofía aplicada? ¡Sí! ¡Sí! ¡Filosofía! Bueno, ¿la tienen clara? Sí, los dos tenemos en claro que sos un naipe a pedal. Eso está clarísimo. Sí, a ver, Tacho, ¿para qué querés grabar una publicidad? No entiendo. Para demostrar a la gitana que la rompo. Me dice que no sirvo para modelo. Yo no sirvo para modelo. Y de paso vendemos la ropa, la línea, toda la línea del ángel rojo. Pero el ángel rojo no tiene línea de ropa. ¿Qué vas a vender? No entendés nada, Rama, es branding, es marketing, ¿entendés? Uno empieza por la publicidad y después hace la ropa. Te dije que sos un naipe, ¿no? ¿Hoy te lo dije? ¡Eh! ¡Eh! Pero no importa, ustedes graben, ¿eh? Pero yo les digo cuál es el concepto. Es un día en la vida del ángel rojo. Y... ¡Acción! ¡Es hora de ser un superhéroe! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Pacho, el ángel rojo no habla en público! No habla. ¡Tienes razón! ¡No, no! ¡No! 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 Es hora de ser un superhéroe, coño. Ser el ángel rojo no es tarea sencilla, joder. Por eso no debéis perder el tiempo. ¿Para qué perder el tiempo eligiendo tu atuendo si puedes utilizarlo para salvar al mundo, joder? ¡Dile que sí a la ropa del ángel rojo! Bueno, veo mucho interés por la filosofía aplicada. Qué buena, chica. Sí, lo único... ¿Cómo se aplica? Porque yo... Es una duda que tuve siempre... Eso te explico, Jasmín. Él le remete filosofía a sus canciones. ¿No? Digo, tu nado, tu infinito. Destino o ilusión. ¡Ay! Sí, sí, sí. Pero bueno, después vamos a hablar de cómo le aplico yo la filosofía a sus canciones, ¿no? Sí. ¡Aplícame, Pri! ¡No! ¡No! ¡Buscolas, buscolas, buscolas! ¿Y vos? ¿Por qué viniste? Digo, ¿qué viniste a buscar? Por mí. Por amor al saber. ¿No? Bueno, es una buena definición de filosofía, sí. Yo se la dije. Se la dije acá afuera antes de entrar. Decilo, decilo. Mirá, profesor, también sos, qué bueno. A ver, Mar, decime vos, ¿qué sentís que es la filosofía? ¿No? Sí, vos, Mar, vos. Sí, yo también. Filosofía. Bueno, primero habría que buscar la etiopía de la palabra, ¿no? La etimología querrá decir la palabra. La raíz, ¿de dónde viene? Me corrigió, Axel. Bueno, nada. Básicamente, chicos, filosofía viene de filoso y de Sofía. Porque significa ser filoso como Sofía. Sofía era... Filosa, filosa. Sí, sí, era muy filosa. Filosa, Sofía era de un reina... Vale, chicas, alguien... A ver, ¿de dónde era reina Sofía? Perdón, 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 interrumpo lo que hace. Pará, pará. Nosotras tenemos algo que hacer. ¿Qué te importa, Javín? Si tenés este bombón que además de profesor es cantante. Por favor, vos... Ah, están acá ya. Bueno, nos veo muy interesadas. ¿En qué estábamos? Estábamos en algo, seguro. Sí, ella ya está en algo, ya claro, ¿eh? Sí, a ella le cuesta estar en algo. No, vamos con lo nuestro acá. Sí, la filosofía. Sí, la filosofía. Sí. Sí, la filosofía. Chicas, la filosofía. La filosofía estudia los temas fundamentales a la existencia humana con un método crítico y más sistemático, ¿no? Es un intento de conocernos más. Ah, me estás mirando a mí, ¿quieres conocernos más? Dicenme. Vamos a hablar. Disculpa, las están como regaladas. Ay, mirá, Kirabra, por favor. Yo te digo algo, no estoy regalada, perdón, nada, pero... Si querés que tengamos clases particulares o algo, ya... Mirá, yo quiero particularizar... Vamos acá. Yo quiero particularizar en sus problemas del día a día. Sí. Bueno, del día a día. Para que a través de la filosofía que yo les pueda un poco enseñar, puedan resolverlos, ¿ok? ¿Vamos de acuerdo? Sí. ¿Quién empieza a contarme sus problemas? ¡Yo! 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 Un buen superhéroe comienza su día con un buen desazona. Pero lo importante es que nada ni nadie te arruine tu buen humor. ¡No! ¡Vos sos el ángel rojo! No, no, corta, 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 corta. Ramita, ponle un poquito de onda. Buscá al personaje, buscá, 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 buscá. ¡Vamos de nuevo! ¡Ese es el ángel rojo! ¡Vamos de nuevo! Y... ¡Acción! ¡Vos sos el ángel rojo! ¡Sos el ángel rojo! ¡Yo quiero ser como ti! ¡Como tú! ¡Quiero ser como vos! ¡Quiero ser como vos! ¡Sí! Nunca pierdas el cariño de tus fans. Debes dejar que te besen, que te abracen y a veces hasta que te ensucien. Pero bueno, con el atuendo del ángel rojo no debes preocuparte porque... ¡Dile sí! ¡A la ropa del ángel rojo! ¡Eh, corten! ¡Ha sido magnífico, tío! ¡Magnífico! Sí, yo insisto, pero me parece que algo más productivo tiene que haber para ser. ¿Qué hacen? No sé, pavadas. Escuchame, tenemos que hacer lo que nos dejo el filioso focaño, ya. Sí, vos con Tacho y yo con Rama. ¿Pero qué me dijo a mí? ¿Qué era lo mío? ¿Ya te olvidaste? Lo del banquete. Dejá de ser histérica. Tenés que ser la amante, no la madre. Eh, yo voy a hacer lo mío con el tronco. Vos hacés lo que tenés que hacer, ¿eh? Con mi novio estamos como si fuese en una meseta, ¿no? Está todo bien con el tronco, pero ya me aburre. ¡Ah! ¡Bue! ¡Ah! ¡Bue! ¡Ah! ¡Bue! ¡Ah! ¡Bue! ¡Ah! 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 Correa, neando! ¡Ah! No hace falta, bueno, bombones a todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! No, no! Sí, ¿puedo seguir con Vale acá? Sí. ¿Puedo seguir con ella? Lo que siento es que en tu relación falta algo. Y para mí lo que falta es Aristóteles. ¡Ah! Ah, mirá, buena onda? ¿Quiere una vitamina? No, no. Aristóteles era también un filósofo. No. Y él decía que la fuerza motriz de una relación o del amor era el deseo. Entonces, cuando uno quiere algo hay mucha fuerza. O sea, cuando uno ya lo alcanza, pierde un poco el deseo. Y el deseo hay que alimentarlo. ¡Alimentemos el deseo! Y aparte, el deseo va a ser que tu pareja recupere la sonrisa. Hay que reír. Solo quiero verte reír. Solo quiero hacerte medir. Solo quiero darte mi amor. Todo mi amor. Quédate hoy. Quédate aquí. Bueno, bueno, bueno. Silencio, por favor. El amor está, ¿no, gato? Sí. Lo que falta es el deseo. ¿Cómo hago para que mi novio sienta deseo por mí? Bueno, a veces hay que sentir que uno está por perder algo para volver a desearlo, ¿no? Sí. Te voy, te voy. Bancame un segundo. Te voy. Ah, perdón. Es injusto para mí que no estés con nadie. Es más, si estuviera sola, sin pensarlo me fijaría en vos. ¡Validia! Tronco, eh... ¡Sarpada, le estás tirando onda! No, nada de querer. No, no, no. Yo se le digo de onda, se le digo de verdad. No sé, cualquier chica se fijaría en este bombón, ¿no? Vamos, rápido, que quede embarazada. Vamos, vamos. Gracias. ¿Todo bien? Ay, no se diga molestos. No, por favor. Gracias. Ay, no hay más. Son seis. No sé cómo, pero yo quiero mi flor. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, no te la sé. Ay, no. ¿Es un mago también? ¿Qué se dice? Se dice amor. Cuánto tiempo. No, se dice amor, tu temazo. Sí, bueno, está bien. Vamos a cambiar de temazo, de tema. Sentémonos por acá. Acá venía un pedazo. Quiero saber cómo le fue... Estás queriendo cantar. Sí, pero muy bien. ¿Cómo le fue con la filosofía, pero esta vez aplicada en su vida cotidiana? ¿Cómo le fue? Quiero que me cuenten, no sé. Ay, yo puedo contar. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Mel, vos dale, empezá. Contame cómo es que fue. ¿Qué fue tan lindo? Estaba con él, pero sin pensar en él, ¿entendés? Estábamos juntos compartiendo algo. Es como que no pensaba qué ponerme para que él me vea, ¿entendés? No pensaba qué decir. Estábamos juntos y compartiendo algo juntos. Lord Byron era muy sabio. Como de gracias, es muy sabio. Porque si el amor deja de ser la única cosa que te da felicidad en el mundo, podés encontrar otras cosas que te hagan feliz también. Sí, pero yo no quiero estar con otro. Yo quiero estar con él. Después yo lo explico. Ahora me toca a mí. No, ahora me toca a mí. Mi amor, perdón que me saqué así, pero viste, ya sé que no lo vas a encarar a Simón, ni él te va a encarar a vos, ni nada de eso. No, obvio, mi amor. ¿Cómo lo voy a encarar, eh? Si estoy de novia. Pero no te voy a negar que hay un par que me revolotean por ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que te revolta? ¿Quién te revolta? A ver, mostrámelo a esa cara. Voy a encarar, voy a encarar. Decime cuáles son los que te... Cuáles son los que... No sé, todos o ninguno, qué sé yo. Te ven sola y... Sí, pero vos no estás sola. Ya sé que no estoy sola. Ya sé que no estoy sola. Estoy de novia. Pero, ¿qué querés que haga? Tampoco tengo un cartel que diga estoy de novia, ¿entendés? Yo voy caminando por el mandala ahí. Y sí, los chicos me tirotean. Ah, así nomás me lo decís, así nomás. Como si no pasara nada, ¿no? Como si no me importara. No querés que te lo diga, soy mujer. Sí, pero sos mi mujer. Sí, pero a veces me siento más tu amiga que tu mujer. Sí, sí, pero a mis amigas no las beso así. Aristóteles tenía razón, ¿o no? La verdad que, bueno, ahora lo que tenés que manejar un poquito es el temita de que no tenga todo el tiempo el miedo de perderte a vos. Claro, claro. Pero igual, no sé si me gustó tanto el jueguito del histerqueo, es como que... De eso se encarga la gitana. Te encargaba, te fíjate el pasado. Te encargaba, miren qué bien. Entonces, te fue muy bien con Platón, me imagino. ¿Platón? ¿Qué te haces, eh? ¿Qué le estás metiendo los cuernos a Tacho, gitana? Es un filósofo, Omar. Y antes de hacerme la película. Igual ya te hiciste varias, macho. Sí, bueno, pero malísimas, peor que las de Vale. ¿Qué onda, amiga? Bueno, bueno, como verán, la filosofía, como les expliqué desde el principio, está presente en cada segundo de nuestras vidas. ¿No? Pensamos, luego existimos. Después depende cómo cada uno quiera hacer su existencia, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias!